Muy bien, nuestro invitado, usted ya lo conoce, muchas veces ha colaborado con nosotros desde Lima, Perú, es un hombre que nos ha mantenido al tanto de todo lo que venía pasando con la selección peruana, en el tema Paolo Guerrero, estuvo siempre en la avanzada de lo que en realidad estaba pasando, más allá de lo que la prensa en líneas generales decía, y hoy tenemos la suerte que nos visite aquí en nuestros estudios porque acompaña periodísticamente a la selección peruana que está aquí en el sur de la Florida para jugar frente a Croacia el próximo viernes, ya después el domingo, el martes jugará frente a Islandia. El señor David Hidalgo, David, muchas gracias y la oportunidad de conocernos personalmente. Encantado de estar acá. Bueno, a ver, antes que nada, más que el periodista, el peruano, y en tu nombre el aficionado peruano hoy, después de tanto ilusionarse, de tanto esperar, de tantas desilusiones, están viviendo un momento soñado, vuelven otra vez a un campeonato mundial, ¿no? El sueño comenzó un 15 de noviembre de 2017, 36 años después de tantísimas duras penas, unos momentos complicadísimos, tantísimas decepciones a todo nivel, y es un sueño que todavía no termina. Sigue, ¿no? Vemos en la gente que viene hasta Miami para seguir a la selección, a su selección, con una ilusión, junto a los hijos, junto a los nietos, las abuelas, tíos, hermanos, para acompañar a este equipo que no solamente ha reivindicado el valor de la camiseta peruana, sino el sentimiento del hincha, la empatía con sus jugadores, porque el hincha nunca abandonó a su selección. Pero lo ha reivindicado con sus jugadores, pero eso sobra también, no solo de la Federación Peruana de Fútbol, sino del comando técnico de Ricardo Gareca, ¿no? Que ellos entendieron que había que generar una empatía que fuera más allá de los resultados que se veían en la cancha, ¿no? Es decir, la clasificación era increíble. Si Gareca se lanzaba a la presidencia, Gareca la agarraba. Sí, sí, esto ha pasado en muchos lados. Entonces, entendieron que esa cercanía con la gente debía trasladarse a que los cracks tienen que ser terrenales, ¿no? Y no verlos o ver a los hinchas por sobre el hombro. Y hoy hay una apertura grande. Total. Gareca abre las puertas de los entrenamientos para que los hinchas puedan ver el entrenamiento. Si bien es cierto, los periodistas nos dan esos 15 minutos por reglamento FIFA, 25 en realidad más, a los hinchas nos dejan tener el contacto con cada uno de sus ídolos, tomarse fotografías, selfies, autógrafos. Y entonces, esa gente que, por ejemplo, viene y se traslada a lejísimos, por ejemplo, hay gente que ha venido de New Jersey, a Miami, para ver a los jugadores, se va contentísima, se va feliz, ¿no? Porque no se va de repente decepcionada de ver solamente de lejos al jugador. Y el comentario es, oye, este, qué sencillo que era, o qué flaquito que es, pero qué bueno que se acercó a tomarse la foto conmigo. Y eso, en realidad, genera un todo, ¿no? Exactamente. Un todo, que es la selección y el sentimiento de la selección peruana. Es una decisión acertadísima, como muchas otras que ha tomado Ricardo Gareca. Ahora, hoy ya en el Mundial, primero, a ver, vamos a ponernos al día. Tengo entendido que Paolo Guerrero empezó ya a entrenar con el Flamengo. Y aquí pregunto por desconocimiento. Yo tenía entendido que mientras estuviese suspendido, no podía hacerlo. Sin embargo, no sé qué pasó. O yo, la información que tenía era la equivocada, pero sí está entrenando. Sí, ha empezado a entrenar prácticamente desde esta semana porque, según el reglamento, 45 días antes de que la suspensión o esta prohibición culmine, él puede entrar en rigor a volver a entrenar con un club. Solo con un club. Por ejemplo, por eso no puede entrenar con la selección. Entonces, con su club sí él puede practicar y entrenar. Y en este entorno en que la felicidad de que Paolo se reencuentra con sus compañeros, se da también este tema de que en el anuncio de la Guada se dice que la Guada va a pedir dos años de castigo para Paolo. Sí, eso era mi próxima pregunta. Porque yo había escuchado ya hace cuestión de un mes que la Guada estaba inconforme con lo que había decidido la FIFA de reducir la sanción de un año a seis meses y que iba a pedir, no sabía que dos años, yo creí que iba a pedir que se mantuviera el año original. Pero va a pedir dos años seguramente para llegar a una negociación de un año, me imagino. Y sería una injusticia realmente si eso se termina produciendo. Ahora, yo creo que va a hacer esto de pedir, todavía no lo ha pedido. A la vez Paolo Guerrero va a pedir y se va a presentar ante el TAS ahora que le reduzcan del todo la sanción. Claro, porque Paolo quiere que se... no quiere la reducción de la sanción, quiere que se limpie su honra. Él se siente que su honra se le ha manchado y él quiere que la FIFA reconozca que lo que ha pasado con él es un error involuntario, ni siquiera de él mismo. Más allá de que se haya encontrado esta mínima sustancia de metabolito dentro del cuerpo de él, que ya por todos lados se descartó que era de una droga social. Y eso se ha demostrado con pruebas de laboratorio que llevaron hasta las pruebas que acercaron ante el tribunal del TAS cuando se presentó esta apelación. Muy bien. A ver, yo tengo más preguntas, pero los compañeros seguramente allá también tienen alguna pregunta. Tenemos la pausa, me habló la producción por dentro y no escuché bien. Vamos a la pausa y volvemos y ustedes también interpelan a David. La pausa entonces y continuamos para entrarnos más de la selección peruana. En un ratito estaremos en San José para hablar con Katia Castorena de todos los preparativos de México. El posible once. En un ratito se viene Mayor Gael. ¿Querés saber ya los 23 jugadores que van al Mundial? Y hace un ratito usted vio la frase esa. México tiene un líder, pero no va al Mundial. Atención, eh. Atención con esto. Hay mucho más. Jorge Ramos. No es por último blanco, ¿no? No es por último blanco. No, no, no. Último tren a Rusia llega a Moscú. Volgogrado, Rostov, Ekaterimburgo, Estación Saran, Nishni, Novgorod, Estación Kazan, Kaliningrado, Samara, Estación Xochitl, Estación San Petersburgo. A ver, hay mucho para hablar con David Hidalgo de la selección peruana. Tal vez lo hagamos en más de un segmento. Tenemos que irnos con Rafa Puente del Río, el técnico de Lobos Boab, con quien nos comprometimos a tenerlo también. Pero seguramente después volveremos con David Hidalgo. Una pregunta. David, ¿qué espera el pueblo peruano? No el cuerpo técnico ni los jugadores, el pueblo peruano de Perú en el Mundial. Espera una participación digna. ¿Qué llamamos digna? Que un equipo deje todo en la cancha, ¿no? Hay diferentes formas de perder, ¿no? Pero ya te digo, lo que espera el pueblo peruano no necesariamente es lo que quiere Gareca, porque uno puede pensar que Gareca ya cumplió su rol como técnico al clasificar a Perú después de 36 años, ¿no? O sea, el sentimiento a Gareca en el Perú es muy fuerte. Y si uno le pregunta a Gareca y él mismo lo reconoce, él con ninguno de sus equipos juega, pues, empatar. Él siempre va por el mayor premio. Y yo estoy seguro que Gareca va con Perú al Mundial a ganar todos sus partidos, pero no a esperar y a ir con el perfil bajo, pues, ¿no? Del cenicienta de este Mundial. No, para nada. Yo creo que... Y ojalá todos nos sorprendamos de que en un momento, pues, este Perú tenga los resultados que todos queremos para que pueda llegar por lo menos en una primera instancia, que es lo que comentan todos en Perú, los hinchas, hasta octavos de final, ¿no? Hasta octavos. Con quién le... A ver, asumiendo que Francia primero, ustedes segundo, dejan por el camino a Australia, a Dinamarca. ¿El cruce contra quién se daría en alguna lógica? Con el grupo de Argentina. Está bien. Ustedes jugarían contra Argentina, entonces, ahí. Así es, contra Argentina. Contra Argentina, Croacia, Nigeria... Exacto. O nos podemos enfrentar otra vez con Croacia, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, pero con la... Con el plus de tener, pues, a Paolo en el Mundial, Dios quiera. Claro. Carolina. Yo quisiera preguntarle a David qué tanto le cambió la vida al país después de la clasificación, porque fue un fenómeno social y sí sigue sucediendo eso. Carolina, yo te digo que si en este momento no pasara esto, el país entraría en una depresión profunda por la crisis inmensa que estamos atravesando en lo social y en lo político, ¿no? Perdón, David, hay que decirle a la gente, y nosotros no entramos en estos temas, pero hace apenas una hora aproximadamente renunció el presidente de la República Peruana. Sí, Pedro Pablo Kuczynski ha renunciado por unas pruebas y videos que en realidad golpean al país, vienen golpeando al país desde el año pasado con unos temas de corrupción que atacan a toda la región y que lamentablemente también han atacado a la investidura presidencial. El bálsamo es la selección. Exacto. O sea, y es más, el presidente tenía que ir mañana al Congreso para hablar de este tema, a ser interpelado de alguna forma por el Congreso y supuestamente si salía la votación para que el presidente pueda quedar fuera, se iba a hablar poquito porque ahí nomás se empezaba a hablar la gente del partido de Perú contra Croacia. Es impresionante. Es increíble cómo se mueven las cosas. Lo que puede el fútbol, lo que puede el fútbol y lo que puede una selección, ¿no? Sí, sí. David, sé que Ricardo tiene alguna pregunta más. No, después, porque vino la pausa y ya. En un ratito volvemos contigo, ¿eh? Nuevamente vamos a ir ahora a México con el técnico de Lobos Buap, el técnico de Advíncula, entre otros, de Aquino. De Aquino. ¿No es verdad? El más rápido del mundo. El más rápido del mundo lo de Advíncula, ¿eh? La pausa, continuamos en Jorge Ramos y Subarla. Bien, continuamos con el colega David Hidalgo, colega peruano que está junto a la selección peruana que el viernes va a jugar frente a Croacia. Es increíble. Me cuentan que las entradas para el viernes están agotadas. Hay mucho croata en este país, pero me imagino yo que la mayoría va a ser peruano. La euforia que hay de los peruanos está más allá de lo que uno podía imaginarse, ¿no? Para un partido amistoso, ¿no? Perú creo que va a ser local en Miami. Sin dudarlo, te lo puedo decir, en vista de la cantidad de peruanos que hay en esta ciudad y por los peruanos, como ya te contaba en el primer bloque, que se han sumado también de otras partes de este país, ¿no? Para ver a la selección. Es más, hay peruanos que han venido desde Perú, desde Lima, desde... Mucho peruano en la bahía de San Francisco, ¿eh? De repente allí tiene que haber llegado peruano desde allí también. A ver, ¿Pizarro va al Mundial? Me la juego en decirte hoy, a pesar de la diplomacia de Gareca a la hora que le preguntan este tema, y se habla del potencial que tiene Pizarro, sobre todo de la envergadura de futbolista extranjero en Alemania, que ha hecho historia, hombre récord, goleador, y nadie desconoce todos sus logros, me la juego en decirte hoy que Pizarro no va al Mundial. No va al Mundial, ¿eh? ¿Hay algún jugador en el fútbol peruano que Gareca no le dio la oportunidad que ustedes entendían que debió de darle? No, a todos les ha dado oportunidad. Los que están son los mejores. Exacto, todos los que están son los mejores, y por ahí hay un par de jugadores, o un jugador que es convocado en esta última instancia por un clamor quizás popular, más de lo que había mostrado en la cancha, que es Cristian Benavente, ¿no? Sí. Un chico que se formó en la Real Madrid. Hace tiempo que viene dando huele. Exacto, entonces, yo creo que hay dos cosas en una convocatoria como esta última, con chicos como Beto Da Silva y Cristian Benavente, prácticamente de la misma edad, Beto Da Silva menor, Cristian tiene 23 años. Beto Da Silva estaba en el gremio. Así es, ahora está en el Argentinos Juniors. Ah. También tiene pocos minutos, pero yo creo que uno, en el caso de Da Silva, es del gusto de Gareca, es el gusto de Gareca de querer verlo, el chico tiene muchas condiciones para jugar, y creo que la convocatoria de Benavente es, a ver, vamos a ver, te doy la última oportunidad para que puedas jugar en estos dos partidos y mostrarte a ver si te pudo llevar a Rusia. ¿Está jugando para el Sporting Cristal? Benavente, no, él está en el Charleroi de Bélgica. Ah, volvió a Uruguay, porque estuvo en Perú. No, el que estuvo en Cristal fue Beto Da Silva, Beto Da Silva parte de Cristal, claro, y de ahí parte al extranjero, se va a la cantera del PSV Eindhoven. A ver, David, históricamente Perú, el Mundial del 70 dejó una imagen espectacular, el Mundial del 80 también dejó una imagen espectacular, ahora regresa a los Mundiales, ¿qué Perú vamos a ver desde lo futbolístico en la cancha en este campeonato del mundo? Yo no lo compararía a las elecciones pasadas del clásico buen toque, del respeto que tenían en Sudamérica por esa tradición peruana del buen juego. Yo creo que, y siendo sinceros, yo resalto las cualidades de este equipo de Gareca que ha sabido formar otra vez un equipo, más allá de las figuras, que tenemos en realidad no muchas figuras de nivel mundial, hay que ser sinceros con eso, pero ha sabido hacer un equipo, pero también yo particularmente y muchos periodistas tenemos la preocupación de que en los últimos partidos de eliminatorias no vimos a un Perú que jugase bien, que tenga un buen rendimiento más allá del partido que hizo en Lima con Nueva Zelanda. Yo creo que mucho mermola la presión, el nervio de la clasificación y creo que yo tengo la sospecha de que vamos a ver a un Perú más cuajado contra Corazia porque va a ser dentro de todo un Perú más relajado, porque juega la base que va a ir al Mundial. Y los jugadores, por más que te digan que no saben, que ellos trabajan para ir al Mundial, ellos saben quiénes van a ir al Mundial. Estoy de acuerdo con el hecho, el Perú de los últimos partidos no me gustó en lo absoluto, puede ser el nerviosismo de que se arrimaba el momento de clasificar y se extendía el tema y se esperaba a ver si iban a arrepechaje, si iban directo. Colombia se nos hizo el Mundial, Colombia se nos hizo el Mundial y vino la mano de Dios Ospina. Exacto, exacto, en el tiro libre de Paolo Guerrero. Hasta ahora no tenemos por qué Paolo le pegó directo al arco, si todos sabíamos... Y por qué Ospina la metió en la mano. Exacto, o sea, como decimos en Perú, se alinearon los planetas en un momento para nosotros. Hay que decir una cosa, tampoco este Perú puede tener el fútbol que supo tener porque no tiene los jugadores con la calidad que tenía antes. Exacto, tiene jugadores de muy buen pie, te diré. Tiene jugadores de buen pie, lo de Cuevas es buen pie, los muchachos del medio, hay Jotun muy buen pie, pero a ver, no se puede pretender mucho de este Perú, me parece a mí. Este es el comienzo de una nueva etapa del fútbol peruano, esto debe de motivar muchísimo a los jóvenes, para entregarse más en el fútbol, para tratar y poder sostener a Perú allá arriba. Creo que lo primordial ya se cumplió, que es volver a un Mundial. La gente, Jorge, lo tiene que asumir, y eso es la gente, el hincha peruano, lo tiene que asumir con paciencia, porque todos pensamos que sería ideal que Perú pase octavos de final, pero si Perú no logra pasar, por lo menos se está viendo finalmente un trabajo, que es lo que importa. Correcto. Y que se vaya paso a paso, quizás, a tomar con más confianza la próxima eliminatoria para el próximo Mundial. Y hablando de eso, ¿han habido sondeos con Gareca? ¿Quiere continuar con el proceso más allá de lo que pasa en el Mundial? ¿O no se han dado pasos en eso? Te lo digo, hay coqueteos con Gareca a la interna de la Federación Peruana, pero Gareca se mantiene en que primero él quiere la participación del Mundial, al término de este Mundial se acaba también el contrato de Ricardo Gareca, él se va a sentar a negociar, pero todo dependerá de cómo le vaya Perú en el Mundial y todo dependerá de qué quieran las otras elecciones internacionales con Ricardo Gareca, que fue hasta buscado antes de que termine la eliminatoria, no que quiera la misma Argentina, ¿no? Te cuento un caso, porque lo sé, lo escuché a Gareca hablando en un programa en Argentina hace un par de semanas, Gareca tenía a Costa Rica y a Perú, y un amigo mutuo de Gareca y este servidor, Carlos Cacho, que seguramente nos está viendo en Colorado, es íntimo amigo de Gareca, son íntimos, y fue el que le dijo, ándate a Perú, en Perú hay un futuro enorme, no es que no pensara que en Costa Rica no lo había, pero él veía que Gareca era más técnico para Perú que para Costa Rica, y lo aceptó Gareca esto. Porque había dirigido Gareca en Perú, y tuvo pues esa relación de recibir al director de las selecciones, Juan Carlos Soblitas en Buenos Aires, y digamos que Juan Carlos supo hablar desde la experiencia de haber sido un exfugolista peruano de renombre, y hablar con Gareca que él le iba a dar completamente su apoyo. Hay una frase crucial que le dice Juan Carlos Soblitas a Gareca en Buenos Aires, si no te dan la confianza para seguir, si en algún momento todo esto se pone feo o se pone mal, y te quieren sacar, yo me voy contigo. Se lo dijo el director de selección. Entonces, tuvo el respaldo total, seguro. Exacto. Le quería hacer una pregunta, ¿cómo es Gareca como técnico? ¿Es meticuloso? ¿Es de hablar por cada jugador? ¿Qué tipo de técnico es, por lo menos esta versión? Es un técnico súper detallista, es cosa que no ve la gente, hasta la misma prensa no lo veía en algún momento. En las primeras fechas de eliminatorias pecó porque hizo lo mismo que los anteriores entrenadores de dejar que los llamados cracks de la selección manejaron un poquito el vestuario, pero él entendió que con los malísimos resultados de al inicio no se avanzaba porque se estaba trabajando igual. Entonces, él impuso una rigurosa concentración. O sea, desde que el jugador peruano llega a la fecha doble de las eliminatorias, tiene un proceso de 10 días que no va ni a su casa. O sea, llega a la concentración, se queda en la concentración, juega un partido, descansa, juega el siguiente y se va al país del que proviene de los jugadores extranjeros o los del torneo local se van a su casa. Recién. Antes pues entraba la mamá, entraba la esposa, entraba la... no sé. Bueno, siempre hubo un mal comportamiento, ¿no? Sí, porque mucho, muy mal... o sea, eso hablaba de una falta de compromiso del futbolista nacional. Y ahora sí hay compromiso porque nadie le hace gestos, nadie le dice, profe, ¿por qué nos vamos a concentrar? Niol Solano juega su parte también, ¿no? Sí, totalmente. Niol Solano juega. Niol es el nexo directo con el jugador cuando las cosas entre Gareca no van bien. Y no digamos el Bocha-Santin uruguayo, por supuesto tenía que haber un uruguayo ahí. Bueno, no hay más de un uruguayo. Gareca y Santin hechos en Colombia, no, que Gareca. Bueno. ¿Gareca hechos en Colombia? ¿Qué está diciendo? Gareca, Gareca, el molde técnico, él se llama Gabriel Ochoa Uribe. No, 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 pero Gareca es... Por favor. Pero tiene de varios, tiene atendido a Menotti. No, no, pero Gareca es un hombre hecho y crecido en Argentina. Él ha sacado un poquito de lo mejor de cada uno. Lo ha dicho él mismo, de dónde aprendió él la metodología de director técnico. Bueno. Pero yo creo que no se va a salir mucho adentro, ¿no? Bueno, Jorge. Sí, David, ha sido un placer, ¿eh? Me gustó, es mío. Me sentió comodísimo. El fútbol es tan grande que nos da esta oportunidad que nos conociéramos, el fútbol es tan grande que tiene un país muy, pero muy feliz. El fútbol es tan grande que tenemos que cuidarlo. Y cuando acá en las tardes hablamos, los precios que se están pagando por transferencias, la presión que existe sobre todo aquello que rodea al fútbol, el mal comportamiento de los aficionados en algunos sectores, tiene que haber un compromiso que salvemos al fútbol. El fútbol está en peligro, no quiero ser apocalíptico, ¿no? Con toda la mafia directiva. Toda la mafia directiva. La mafia directiva ha sido aquello, lo de Burga una vergüenza y Burga... Y la libró. ¿Eh? Y la libró. Y la libró, no se puede creer. ¿Dónde está enterrado? En Perú. No sabemos, pero que está en Perú, está en Perú, pero no lo hemos visto más desde que bajó del avión, ¿no? O sea... Un placer, David. Gracias. Mío, Jorge, gracias. ¿Te acuerdas lo que dijo Mayorga? Mayorga dijo, México tiene un líder, pero no va a un mundial. Después de otros deportes, Mayorga va a aclarar qué quiso decir con eso, ¿eh? La pausa. No quiero. Chau. Chau. ¡Gracias!